Hola preciosos y preciosas como están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos hoy en Cetiles en el pueblo de mi amigo Dani. Estamos con Dani y Blanca, hemos traído a los perros a que corran un poco. Estamos ahora justamente en la laguna, como pueden ver. De hecho yo ya los había traído aquí, pero la vez que los traje y grabé había muchísima agua. Lo que pasa es que ahora está muy seca porque no ha llovido. De hecho están en sequía, lleva mucho tiempo sin llover, entonces pues nada, no está tan bonito como hace unos días. Y esperemos que ya llueva pronto porque esto está muy mal. De hecho, hace dos años recuerdo que fuimos a por setas. Las setas salen, son hongos, salen cuando llueve y el año pasado ni este hemos podido buscar porque no hay agua. Y disculpenme si no hay muchísima luz, lo que pasa es que ya ahora en España oscurece muy pronto. Se ve el sol muy pronto en invierno, está todo muy oscuro, entonces pues por eso no se ve muy claro. Vean, ahí viene Ron, este es el perro de mi amigo Dani. A ver, les voy a grabar un poquito más cerca de la laguna. Mira los perros como juegan. Aquí está mi amigo Dani, saluda, hola. Hola, a todos, a todas. Este es su pueblo, que es muy bonito. La verdad que es más bonito cuando la laguna está muy llena. Sí, que están, mira, por ahí. Ahora les voy a enseñar a el Thor cómo anda, corriendo. Y llenándose de barro, que nos va a dejar la casa mi nina, pero bueno, que disfrute. Saluda. Ya limpiaremos lo que tengamos que limpiar. Vean, aquí tiene el Ron. Uy, que no se ve bien. ¡Ron! A ver si viene. ¿Y el Thor? Ven. No viene, no me hace caso. Mira, ahí viene el Thor. ¡Tor! Mirale cómo tiene las patas, llagadita. ¡Tor! Mira. Y ahí está mi amiga blanca, vamos a ver qué está haciendo mi amiga blanca. De hecho, le llamamos a mi amiga Paula y a mi primo David, bueno, son mis primos, pero, ahí estaban ocupados, no pudieron medir. ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Blanca! ¡Ay! ¡Mira! ¡Joder! ¡Yo pensaba que estaba más duro! Ya verás cómo vive esta... Oye, me va buscando a Blanca, mira. Me cago en la puta. Lo bueno que son viejas, que si no me dan... ¿Pero de dónde te hacen los tucos? De este la viva, porque yo pensaba que era mi rome. No, pues no. Saluda. Hola. Soy yo a Blanca. Vean. Qué blanquita está yo, qué negra. Y está en todo. Discúlpame por mover mucho la cámara, pero es que no lo puedo... ¡Joder! Ahora, ¿cómo me limpio los zapatos? Es que no puede. ¡Mira! Madre mía. Pero es que yo el pantalón... Espérame, que se lo muestre. ¿Ven? Joder, cómo me voy a arreglar. Estas botas ya las tendré que tirar. Vean. Qué pena. Claro, es que yo me fui ahí justo. Es que antes... Y yo pensaba que estaba dura. Antes, la laguna. Que antes la laguna era hasta ahí. Claro, si es que yo el año pasado lo grabé. De hecho, estaba... Ay, perdón. Que se me va. Bueno, a ver. Antes había grabado allá. Donde está eso. El puente. Y todo esto era agua. Entonces ahora, como no ha llovido nada, está muy seco. Pero vean. Cuando te acercas a la laguna se hunde. Pero yo pensaba que estaba duro. Y ahí me he clavado justo por ahí. Pero es que esto no puede ser. ¡Tor! ¡Tor! Ya la he enseñado. Yo las botas no las tiene. No son nuevas. Lo bueno es que son viejas. Mira que como barro tienes por el lateral. Pero, cariño. ¡Joder! Cógete una piedra o algo. Sí, me la... Vean, este es el perrito. ¡Que no! Que me ensucia. Sí, vamos, sí. Total, tampoco pasa mucho porque te estudias y ya ganas. Digo yo que los parás ainda así disfrutan que no veas. Así que corran así de su aire. ¡Tor! Oye. ¡Eh! ¡Me cago en él! ¡Venga, corre! ¡Eh! ¡Dios! ¡No se hace, eh! ¡Venga, no la vas a correr! ¡Corre! ¡Uy! ¡Ya no, corre por ahí! No, no, no se hace un pedo. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Y si llevo el coche del toro, seguirá también? ¿Estás grabando, no? Sí. ¿Eh? Tiene narices que se haya llenado más de barro Mireya que el perro. Espérame, así, porque no se mira muy bien. ¿Lo repito? Sí. Tiene narices que se haya llenado más de barro Mireya que el perro. Vean. ¡Ah! Pero fue porque no me di cuenta. Bueno, pues estos son mis amigos que, bueno, ya lo han visto en otro vídeo. Dani, que lo han visto en la comida. Bueno, pero apareció en el otro vídeo anterior. Y Blanca que tenía que ir a la comida, pero no pudo porque tenía unos trabajos que hacer que ya la conocen. Y, pues, estamos aquí. De hecho, ha salido el sol, tú solo en uno, el Dani en dos. ¿Qué nos puedes contar, Dani, de tu pueblo? Señalarle los molinos de tu pueblo, la mina. Ah, es verdad. Aquí también hay molinos como en México. Que estamos esperando a que llueva, porque se nos está secando la laguna y todo el campo lo tenemos muy seco. Y no puede pescar trucha. Y no podemos pescar. Es verdad. No nos va a subir el precio del agua. Pero aquí hay que explicarlo bien. Toma. Ahora, donde vivimos es la comarca de Molina de Aragorn. Es una de las zonas más despobladas que hay en Europa. Y ahora estamos en un pueblo que está como... ¿A cuántos kilómetros está? Dani. A 27. A 20, 30 kilómetros de Molina. Y como este pueblo hay muchos pueblos alrededor que forman parte de la comarca. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como no está lloviendo, pues, como veis, está todo así de mal. Sí, sin agua y sin nada. Y de hecho, es que la laguna, todo esto que veis así, que hago así con la mano, era agua. Y ahora no hay nada, nada de agua. Entonces, pues eso, hay que intentar que venga gente a vivir aquí porque se está muy bien, muy tranquilo. Las ciudades son muy agobiantes, hay mucha gente. Vale, que hay más servicios, sí, es verdad. Pero aquí tienes a dos horas Madrid, tienes a hora y media Zaragoza, también a hora y media de Guadalajara. Y estamos, pues, muy bien. Y podemos salir, quedamos con los amigos todos los días, salimos todos los días a tomar algo. Y, en compensación, se vive muy bien. Es verdad, tienes mejor calidad de vida en un pueblo que en una ciudad. Porque en una ciudad, como dice mi amiga Blanca, hay muchísimo... Queremos hablar aquí muy serio, así no se puede. Hay muchísimo agobio. Y aquí en los pueblos, la verdad que, es verdad que es una zona un poco más seca, pero hay mucho encanto. Aquí hay muchos castillos, de hecho, el castillo de Molina de Aragón, que es muy bonito. Que tienen, si algún día vienen a España, tienen que ver esta zona, que es muy, muy bonita. Que realmente merece mucho la pena venir a ver. Y, pues eso, consumir aquí. Hay mucha gastronomía muy rica, que a mí me encanta la comida de aquí. Que ya saben, que he engordado. Pero, bueno, eso. Ya les iremos contando más de Molina y de los alrededores. Pero, bueno, eso me va a ayudar, mi amiga Blanca. Porque ya saben que yo, aunque llevo poquito tiempo viviendo aquí, no conozco mucho. Pero, pues me voy informando. Y suscríbanse a mi canal si les gusta. Compartan los videos, porque habrán videos muy buenos con personas... Ya les gustará. De hecho, Bayona hará un video conmigo. Habrá más gente video conmigo. Blanca también, si quieren que salga en los videos, saldrá en los videos. Dani, acá sí. Pues eso, chicas. Así que compartan y Dani me gustan los videos. Bueno, un dato curioso, más o menos, por decirlo de aquí de Castilla-La Mancha. Es que muchos pueblos de estos pequeños tienen molinos, como en México. Ya saben que yo conocí, de hecho, a Rubén por un amigo que trabaja en los molinos, que fue una historia muy larga. Pero ahí, en mi zona, realmente está cerca de la población. Y hay por lo menos 120 molinos cerca de la población. Y aquí, tienen alejado de la población, por ejemplo, 10 molinos, así no tienen tantos como allá, no sé. Es un dato curioso, la verdad, no entiendo el por qué. Pero sí, Cetiles tiene varios, bueno, 10. A ver si se los acerquen. De España, por lo menos. ¿Ven? Hay 10, pero están así súper separados. Y apenas se ve, ¿vale? Y en México está como muy cerca todo. No sé por qué. ¿Ven? ¿Lo alcanzan a ver? Pues eso, aquí también hay molinos y la verdad, por eso los pueblos reciben mucha ayuda y hacen mejoras. Los pueblos que tienen molinos, hoy en día, aquí en esta zona, son pueblos, digamos, que son ricos. Porque, claro, o sea, las empresas que montan esos molinos dan dinero. Pero si es terreno público, pues dan dinero al pueblo y entonces ese pueblo puede arreglar sus calles, puede arreglar las tuberías, puede arreglar los parques o lo que sea. Y también hay muchos que no tienen y, bueno, pues están, como siempre, van haciendo sus cosas gracias a las ayudas que reciben del Estado y tal. Pero los que tienen molinos son los mejores, sí, funcionan mejor. Espero que les esté gustando mucho este vlog, la verdad que me está divirtiendo mucho grabarlo. Y pues eso, he tardado en seguir vídeos, pero espero que me les cae la pena este vlog y que les guste y que lo compartan con sus amigos para que así sigamos creciendo. Ya verán que vienen cosas muy interesantes para el canal, muy, muy interesantes. Y pues eso. Ahora ya nos vamos en el coche de mi amigo Dani. Vean qué bonito es, es un todoterreno. Venga, ya nos vamos. Mi libresilla. Tor. Vean qué vistas. Es que con la cámara esta no se aprecia tanto las vistas tan bonitas. Vean, aquí detrás el molino. De hecho, lo que son los vuelos, se los ven mejor por la noche que por el día. Alguien es que se vea ya al final del todo, aquí en línea recta. Por otro es lo que hay hasta allí, ¿eh? Hasta el fondo. ¿Qué hay muchas luces juntas? ¿Qué cerramos? ¿Qué cerramos, en realidad? Pero luego al final del todo en la montaña se ven otras luces. Bueno, claro, yo decía, todas las luces, que las tiene concentradas, sí. Y aquello otro, pues seguro que eso, pues camiéndrezas, los caramochas, así, siguiendo la carretera así para allá, siguiendo las luces, imagina. Tor. ¿Y aquello de allí puede ser la Yocanta? Bueno, pues ya estamos en casa. Estamos ahora tomando una cerveza con mis primos y se están muriendo de la cerveza, ¿vale? Está Paula y David, que ya más o menos se les ha hablado un poquito de ellos. Y a cabo, se le puede poner el símbolo de pregunta en la cara. Y luego hacer un vídeo de quién es Paula. Y desmerar la cara de Paula con el símbolo de pregunta. No, o sea, los primos, pero sí, que se salgan con la cara así como los dos, tapados. Y ser un misterio. ¿A qué sí, primo? Ven para acá, ven. Que te consigo novia. ¡Qué broma, tonta! Pues nada, eso. A ver si la semana que viene ya les puedo seguir grabando vídeos, porque tengo unos vídeos muy guays, que ya les he dicho que vamos a grabar. A ver si Paula quiere salir. Ya la convenceremos, ya. Yo sé que nosotras, entre todas, vamos a poner en los comentarios, venga Paula, sale en el vídeo. Pongan, si llegan muchas, yo sé que Paula va a querer salir en el vídeo. Dale al like. Dale al like para que salga en el vídeo. Suscríbete. Y así la conocen, ¿vale? Y pues eso. Yo creo que ya me voy a despedir. Espero que haya sido un día. Mira, graba ahora que salga la cara de Paula, pero luego la tapas. Y luego, si quieres ver a Paula, dale a like. Y si no, pues no conoceré a Paula. ¡Ay, mira! Que ha venido mi sabor. ¡Ay, qué guapo está! ¿Sabes cómo ha crecido? ¿Cómo has crecido tú? Muchísimo. A ver. ¡Venga el rubio! ¡Álvaro! Un poco al Eric, pero... O sea, tiene la misma nariz y las mismas orejillas. Me gusta que me ha gustado. Mira, mira el Thor, mira. Álvaro. Bueno, preciosas, me despido por hoy. Y ahora voy a acostumbrarme a despedirme de ustedes porque siempre termino los vídeos y no les digo nada. Así que, nada, me despido y espero que les haya gustado este vídeo. Y que le den like si les ha gustado. Y nada, hasta la próxima. Y nada, hasta la próxima.